Hola chicos, buenas a todos. Yo soy Miquel Ángel y esto es Tecnofilos. Como veis, por el color de las hojas de la parra que tengo detrás, ya tenemos aquí el otoño. Un otoño precioso, que esta mañana me ha permitido dar un paseo por el campo y disfrutar de los colores que hay ahora otoñales. Bueno, pues hoy quería mostraros en este vídeo mis pecados, los pecados del Ibercud 2023, de la Feria de la Cuchillería de Albacete. Los pecados han sido múltiples y han sido numerosos. No solamente peque en la feria, sino que también peque en la cuchillería El Artesano, que se saben muy bien que está la feria ahí ese fin de semana y tienen abierto sábado, mañana, tarde, domingo, mañana y tarde. Así que seguramente seremos muchos los que hayamos pecado también en la cuchillería del artesano. Bueno, os paso a mostrar con detalle, con bastante detalle, de cerca, muy de cerca, como dice Enrique, pues los pecaditos que hemos tenido, lo siento que se le va a hacer. ¿Y qué fue lo primero que hice cuando llegué a la feria? Pues lo primero que hice fue entrar y a mano derecha estaba el stand de JIV o también Casa Forrester, cuchillos de aventura o cuchillos de supervivencia. Y ahí estaba Vitoria y yo creo que los que estaban eran sus chicos. Y tenían un stand estupendamente puesto en la feria. Y bueno, pues lo primero que vi fue este cuchillo, que ya lo habéis visto en el canal, que es el tizón. Tenéis por ahí el vídeo, no sé si os lo dejaré en alguna etiqueta por aquí puesto. Me encantó y este fue el primer pecadito que hicimos. La funda de Edu, el sastre del Caides. Y este es el cuchillito, que ya le conocéis. Que está hecho de acero MOBA 1.4116. Con las cachas de mi carta JUTE, de color beige. Un auténtico cuchillaco, una preciosidad. Pues nada, este fue el primer pecado de todos. Bueno, pues allí también tenían esta preciosa navaja, que viene aquí en la funda esta negra. Vamos a ver que lo veáis. Viene aquí con una cremallerita para abrirla. Y esta es la navaja. Os la voy a enseñar a ver si os gusta. Bueno, pues como veis, tiene cachas de madera estabilizada en dos colores. Hay un pin mosaico que a mí me encanta. Y si la abrimos, pues es un acero 14C28N. Un acero Sambic 14C28N. No sé si os fijáis ahí en el filo. Tiene una mella porque el otro día se me cayó. Se me cayó, el que se arrima a la piscina se termina mojando. Pues el que tiene filo se termina cortando. El otro día se me cayó al ponerla en el fregadero. Y entre las manos se me rebaló y me pegó un tajo bueno. Os lo voy a enseñar. Ahí está. Tuvimos que echar ahí un par de puntitos de Prolene y en 7-8 días curado. Pero vamos, que el tajo me le llevé y no me llegó al tendón. Pero vamos, que le ha faltado poco. Como veis, tiene aquí... El seguro es un frame lock. El muelle no está decorado. Y la verdad es que es preciosa. A mí me encanta. Una navaja preciosa. Vamos a cerrarla y a ver si no nos cortamos. Pues este fue el segundo pegado de la feria. El segundo pegadito. Ahí lo tenéis con detalle. Con mucho detalle. Qué pasada, ¿eh? Y este llaverito, pues fue un regalo que nos hicieron en el stand de JIV. Pues muy chulo. Yo creo que es la punta de un cuerno de algún ciervo o de algún animal. El detalle que tuvieron los... Victoria de la casa Forrester del llaverito este que está estupendo. Muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Bueno, pues el siguiente pecado fue en la... en el stand que tiene Francisco Javier Espósito. El siguiente pecado fue lo que hay aquí en este... en esta bolsita de terciopelo negro. Pues este fue el pecado. Vamos a quitar esto de aquí. Aquí lo tenéis. Una navaja. Este... esta cierre va muy fuerte de tipo marinero. Ahí está. Con las cachas en madera de abedul rizado. Y el acero de la hoja es un acero Boller 690 K. El muelle. Ya veis que trabajo más bonito tiene en el muelle. Y aquí os la enseño pues... pues con detalle. Ahí están las letras de Francisco Javier Espósito. Pues nada, este es el... este es el... el siguiente pecadillo. Por supuesto, en el stand de Francisco Javier Espósito había muchas cosas para pecar. Aquí tenemos este cuchillo que también cayó. Está aquí en su funda. Una funda de cuero. Clásica, típica. Y... y este es el cuchillo también de Francisco Javier Espósito. Os lo enseño también con detalle. Mirad aquí. Las cachas son de Cocobolo. Y el acero es un acero Sleipner. Que yo creo que es como un acero como un D2. El precio era estupendísimo. Tiene unos separadores rojos. Y para que veáis la forma que tiene la hoja. Esto es un auténtico arma letal con la punta que tiene, la fuerza que tiene. Una... una preciosidad. Os lo enseño también con detalle para que os hagáis a la idea. La muesca que trae ahí. No sé si es española, portuguesa o francesa, pero ahí trae la muesca. Y aquí... aquí lo tenéis. Bueno, vamos a por el siguiente pecado. El siguiente pecado le voy a dejar para el último porque fue un cuchillo artesano de Peter Sober, pero ese le voy a dejar para el último porque para mí es la joya de la corona. Decir que antes nos pasamos por la cuchillería del artesano que estaba muy cerquita de la feria y ahí tenía encargado esta joyita. Esta joyita que no voy a hacer la revisión ni nada nada más que os la voy a enseñar porque esta joya es la joya de la corona de Enrique Filos. Es el... A ver, a ver cuál será. A ver, a ver, a ver cuál será. Anda, pero si es de la casa Joker. Si a Enrique le encanta la casa Joker. Vamos a ver qué será esto. A ver, a ver, a ver. Adiós. Fíjate tú el Joker Nomad que lo tenían allí preparadito para recogerlo. Os lo enseño con detalle con las cachas en madera de noval precioso, separadores de color negro y el acero que es un Boller N695. Bueno, este cuchillo ya le conocéis. Os lo muestro un poquito. Fue otro pecado y yo me confieso que soy un gran pecador. Es lo que es. Es el bacero. Bueno, vamos a ponerlo aquí en su fundita. El artesano que hace unos días también había sacado una oferta por poco más de 30 euros que era el Black Bear. Un Black Bear que ofertaba en ellos y que yo cometí el gran pecado también de pillarlo y ese día que fui al bacete pues me lo tenían guardado y lo recogí. Es en acero MV58 con cachas de mi carta negra y de color gris texturizadas separadores en rojo y este tiene la cosa la particularidad de que tiene aquí un agujero en la cacha para pasar el cordón fiador pero la otra cacha no viene perforada. Pues bueno, la verdad es que me da igual o no sé si algún día me dará por acercarme a la casa J y V a que le arreglen el agujero este porque se supone que estos cuchillos tienen garantía de por vida. Venía aquí en su fundita de cuero que es esta. Vamos a guardarlo a ver si no me pego un tajo como el otro día y este es otro de los pecaditos del 7 de octubre. Muy bien. Bueno, y ya había caído el el nómad normal y este no podía tampoco faltar que tuviera un hermanito mayor. A que no adivinéis qué es lo que cayó pues otro pecado de los gordos. Voy a enseñároslo. Aquí está. Le vi las cachas me encantaron y este también se vino para casa. El Joker Nomad el 6.5 Bueno, ahora en la parte detrás no viene el detalle de que está diseñado por José Sabater. La verdad es que me da pena porque a mí me gustaba que el diseñador apareciera aquí en el cuchillo. Pero bueno, es lo que hay. La vida da muchas vueltas para unos, para otros, para todos. Os lo enseño también con detalle. una preciosidad. y ya por último la joya de la corona de esta feria que es este cuchillo está hecho por un señor que se llama Peter Sobe es un artesano que reside en las Islas Canarias y tenía un stand precioso que yo le hubiera vaciado el stand y me lo hubiera llevado todo porque era todo una auténtica maravilla. El cuchillo viene en esta funda artesanal también hecha por él de cuero repujado y con estas formas tan bonitas. Bueno, y os paso a enseñar lo que es el cuchillo. Vale. La hoja es de acero al carbono 0-1 hecha en forja con el bruto de la forja en la parte esta que veis aquí. Es un cuchillo de tipo Cam Knife de los cuchillos de campamento y el mango está hecho de raíz estabilizada de arce con esos separadores negros y este bellezón de vetas que a mí cuando lo vi pues me volvieron loco. Los pasadores son de latón y fijaros que maravilla de madera estabilizada. Para mí un espectáculo de luz y color. Pero nada, aquí os dejo la joya de la corona. Pues nada, sin nada más que deciros un saludo para todos. Espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Si es así me podéis dejar un like aquí si queréis y aquí si queréis pues me podéis dejar un me gusta que me molan un montón. Bueno amigos, un saludo para todos. Chao y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.